El campo, el de la U, el monumental. No, ese está bonito. Hermoso, tiene ese pasto que si lo moja... Con cristal ahí quiero verte. Apuesta, apuesta, apuesta. Cabaña, bueno, acá mandamos mensajes esta vez. Este es, listo, te dio. Te dio el bite. Yo alugué. Sí, porque él te dijo el cuar ahora. No, ahora porque estás dos puntos adelante. Ahora de la juega. Que llegue. Aguante, que viene. Que llegue con cristal ahí. Hablamos cuando llegue con cristal. Te pregunto hoy. Ahí hablamos. Apuesta, mecha 12, ah. Aguante, talleres. Ahí vamos a llegar puntaje igual, acuérdate. Ahí vamos a llegar puntaje igual. Pien, pien, pien. Puntaje igual. Ahí te quedo a apostar. Ahí quiero verte. Cristal, listo. No, no, ahorita no. Puntaje igual. Señor, señor, usted está afuera. Si quiere apostar, métase acá. O sea, métase acá y ya. De afuera apuestan todos. Hace la secuencia de las apuestas, ah. Cristal gana y la U pierde con Tarma. Ah, para que lleguen con igual puntaje. Claro, claro. No, si empate también. Yo te digo. Claro, claro. Tú que me querías jugar. Ah, bueno, si empate. Al micrófono, al micrófono. Tú que me querías jugar. No, no, a ti no. Yo te lo veo contigo. ¡Oh, mami! Pensé que... Ah, la gana se rompió. Ah, sí te quiero, hombre. Con Omar te lo hablan de mí. Ah, con Omar, ya. La leyenda. Hoy día se ha roto un... Ahí hay una leyenda. El romano se ha roto. No, no. Pensé que... No, no, no. No he dicho que pierde. O sea, si empate va a llegar. Obvio. Y se marchó. Igual el empate, si quieres. Ya su arco le llamó. No, yo no. Es cuando Cantoro sintió el verdadero terror. Sí. ¿Qué pasó? No, pero... No entiendo por qué me atacó. No, es por nada. Pero él solo. No dice nada. No, ¿por qué tú te dijiste que conmigo quieres apostar? No, no. No, no. Contigo no, con Omar es... Ah, pero ahorita. ¿Tú también quieres apostar? Oh, ya, ahorita. No, no, no. Yo gana la U. Yo he dicho cuando llegue el cristal. Apuesto. No, él quiere apostar cuando se enfrenten los... También. Le digo... Es como que le dije a André, dime a ver quién va a ser campeón. No, espero que si le gana a Tarma la U. Y que vivo. Ya sé, si le gana tres o cuatro partidos más, gana la U. ¿Vas a ser campeón, entonces? Yo sí. Si no va a... ¿También no ha jugado afuera? Arriba. Pero yo creo igual que vas a ser campeón. Ah, ya está bien. ¿Me entiendes? Pero tú, ojo, que falta con cristal. Tú eres leyenda, pero medio gonca, ¿eh? ¡Oh! ¡Gonca, dice! ¡Gana, Diego! No, no. No, tampoco se ha malcriado, ¿eh? No, es que... Claro, tampoco se ha malcriado. No. El señor te está dando un resultado, ¿tú qué tienes que insultarlo? ¿Qué crees que te está apostando? No, no. No, no te pongas el sonido. No, tú sabes. Piero, Piero, espero que hayas estado atento. Pero es que Cabaña está viendo papá en apuros ahora. Está buscando invitado para PF en línea. No, sí. Yo le he dicho viernes, pero no voy a ir el viernes. Te dije. Un almorcito, ¿ve? Para la gente ahí. Claro, un almorcito. ¿Cuántos, ve? ¡Ay! ¡Ya, ve, ya! Tu vaso también, ve. ¿Qué es eso? Escúchame. El mismo veneno, ¿no? Es moliente también. Este es café. Ya no hay veneno, sino que no hemos tomado todo. ¿De qué te ibas a decir, el tanque? Este es cafecito. No, pongan ahí. ¿Cuánto le apuestas? 500 soles. ¿A quién? ¿A Mar? El señor, a usted. No, si usted se ha encariado acá. No, con Mar. Tú lo has dicho todavía. ¿Qué es? No, te estoy diciendo. A él le apuestas una parrilla. ¿De qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ok, pero ¿qué cosa? Parrilla. Le dijeron sus verdades a Andrés Mena, dice Nick. No se han malcriado. Parrilla para la gente. Pero para... ¿Qué cosa? ¿Quieres parrilla para la gente? ¿Quieres parrilla para la gente? No, para ahora, no. O sea, tú me estás jugando una apuesta según algún otro resultado. Yo te digo ahora, yo no sé si la U va a ganar en Tarma. Como Mar quería apostarme cuando Cristal estaba arriba. Él no quiso. Escúchame. La U... No, no seas mentiroso. No seas mentiroso. Escúchame. Él no quiso. No, él no quiso. Espérate que llegue acá. Yo te juego que si la U pierde en Tarma, la U es campeón igual. Ya. Yo no espero ningún resultado. Te estoy diciendo que hoy la U para mí es campeón. Cuando juegue con Cristal. No te estoy hablando yo de... Cuando juegue con Cristal. ¿Quién es campeón? No. O sea, apuestan el... Él quiere mano a mano. 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 Apuestan el partido. Mano a mano. El lunes había ganado a la hora. No sé. No, cómo no sé. ¿Tú crees que le gana? Ah, no. No, cómo no. ¿Tú crees que le gana a U? ¿Y otra apuesta ahí? ¿Está bien? Pero apuesta. ¿Qué tanto? Yo sí. Están como los que se agarran y se dan a Mechay. ¿Cuántas apuestas? La apuesta que decía yo era mucho más. 500 soles. No, no comía acá. Apuesta en plata y me la dan a mí. No, no. Las mil dólares apuesta en plata. Comía acá. ¿Está bien? Sí, sí. Listo, ya está. Pero no pisa. Omar, déjame. No, pero no pisa. Igual esperá con Omar. Pero no pisa. El mismo día del partido. A Omar, déjame lo dijo. A Omar, déjamelo. Mendoza. Omar, déjame la apuesta. No pisa. No, no, no. Ya no. Andrés. 200 soles. ¿Cuánto? Espera, ¿cuánto? Omar tiene que esperar. Pero para entendernos, tú no dices que Grisal gana en la apertura, sino que le gana el partido a la U. ¿Dónde? Grisal, mano a mano. O sea, el partido nada más. Él va a ese partido. Que le gana a la U. Ok. Víctor Ramos, Mauri, 500 soles. Y U. Qué asco. Está puesta en euros, no mames, claro. Qué abusivo. ¿Y el empate para dónde va? No, no hay nada. Nada. No, no. El empate lo paga a nosotros. El empate lo paga a Mauri. El empate lo paga a Mauri. Ahí está. Ahí está. Chifa unión, ¿eh? Chifa unión, ¿eh? El empate lo paga a Mauri. La historia de la U la paga a Mauro y a Andrés. El que gana a Mauro le regala un Rolex. Pisa yo no. Si es pisa, no. No, te digo yo. Si es pisa. ¿Qué pasa para tú? ¿Le digo o qué? Carlos. Upa. La cara porca de la hermana de Andrés. Asado. Asado, ¿no? Asado, Mendoza. Tú déjame como un chorito. Omar es otra cosa. Omar. No, pero Mendoza va con Omar, ¿eh? Sí. Mendoza está con Omar. No, Omar le va a apostar. Sí, pisa no. No, no quiero. Ah, eso te da el empate. Yo no quiero empate. Nunca me gusta eso. Upa. Va a ganador. Claro, va a ganador, dice. Comida, rico o canje con las pizzas del Cóndor, dice. Es que yo, dice, ¿eh? No, Cantona no quiere pizzas. Maura me puso todavía. Maura le dice a él o a mí. No, no sé. A ti, Maura. Maura solo maneja. Libras esterlinas. Que se opea una docena de pizzas, dice. Me siento raro jugar con él, ¿eh? ¿Sí? Ganarle a un amigo. Me choca. Uy. No, pero van a compartir. ¿Se crees, hijo? Andrés. Ah, ya está ganando. Por eso, clata ni loco. Ojo que apuesta nunca, pero Mauro, si ganas es compartir. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Imbatible, ah! Cuando yo apuesto con Cristal, este, nunca pierdo. No, está bien. Ah, ya voy, no. Listo. No hables mucho ya. No hables mucho. No hables mucho. Acabo marcado, ¿eh? Ya está ya. No hables mucho. Hablemos otra cosa. No hables mucho. No hables mucho. Pa, 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 pa. Juan, pa, pa. Hablémos otra cosa. 564 likes, ¿eh? 500 mangos. Ahí Tomás dice. Ahí Tomás. Pero escúcheme, cuando yo gané la apuesta con Pato, Pato trajo comida para todos, ¿eh? Claro. No es solamente entre ustedes, es para todos. Ah, ya, muy bien, muy bien. Para todos, para todos. Muy bien. Pero pizza ya pues no, ¿eh? No, no, no. Sabiendo cómo come la gente en producción. Escúcheme, ninguna pizza, porque ustedes no se cansan de comer pizza todos los días. Porque me quieres dar, ¿vos? ¿Qué? No quiero nada, nada. Oye, qué malcriado esto. Andrés, por favor. No, comida para todo, comida. Ah, ya, ya. Pero yo te voy a comer, este, seco, pues, seco de carne de tu hermana, por supuesto. Quieres seco. No, pero si Andrés gana, quiere que Pato. ¿Quieres seco? Yo te pongo seco para todo. Que sea miércoles, no lunes. Que sea miércoles. O un seco de miércoles, no de lunes. Exacto, de lunes no. De lunes no. De lunes no. No, de mismo día. Un seco de lunes no. No, seco de lunes no. El lunes no. El seco de lunes sí te pasas, dice. No, 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 no. No, no. No, no. Porque te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, a mí todo. Sí, sí. Ah, ya, todo eso. Ese seco de lunes tiene DNI. Sin pierde. No, tu comida. ¿Qué pasas? ¿Qué te gusta? La verdad. Asado no se puede como... ¿Pagas de seco, entonces? Claro. Ay, salí ganando tú. Por manita, ¿no? Voy a ayudar a otra gente. Ah, sí, tu problema. Yo pongo a mi jato para la parrilla, por man. ¡Oígame! Ahí está. Ahí está. Ya, eso sí. ¿Pero hasta qué horas? El que pierde por el... Eso ya se ve. Eso ya se ve. Eso ya se ve. Dale. ¿Hasta qué horas? Ahí es diferente. Claro, la parrilla. Tiene que ser fin de semana. Ahí te ayudo. Ahí te ayudo. Te ayudo. Escúchame. Pero la parrilla va a ser con ese señor. Yo te voy a esperar con ese señor. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? Omar. Ajá. Tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara. Omar, ¿puede dar la cara, por favor? El rompemesas, el rompemesas. Te apuesto te lleva a la Copa América. Participa y gana uno de los cinco paquetes, todo pagado para alentar a la bicolor en Estados Unidos. Participan tus jugadas desde 20 soles en teapuesto.p. Y si no puedes viajar, atención, si no puedes viajar, te damos el premio en efectivo, hermano. Ya sabes. Se viene bonita la Copa América. Mañana juega el Bayern. Mañana juega el Bayern. Está bien para apostar ahí. También. ¿A quién le va, Fato? ¿El Bayern o al Madrid? Mañana juegan en el área de Sarena. Mañana al Bayern. Llegó el momento de nuestros amigos de Cabify al programa La App Más Segura y Confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate La App y viaja seguro en Cabify. Bueno, ahí la apuesta es otra. Claro. Y es un... No, ese es un entripado de él con el otro. También ya que se arreglen. Ya Omar Quispe, ¿cómo se arregla con Mendoza? También, claro. Daniel Mendoza dice, bueno, dice que el gol lo va a hacer Torregaray, soberbio, dice... Cantor, soberbio. Alfredo Peralta, Cantor, un crema, un crema de un carrujo, dice... Para la gente, ¿cómo le gusta eso? Boris Alfredo. ¿Ah? El otro le apuesta y toda la gente comenzó a... Cóndor. La U2-0 a tu cristal, cerrado. Tanque, te apuesto que la U gana la apertura y al cristal. Bueno, dice Carlos Sebardo Arias. No me han puesto esnado, no te voy a apostar yo. Tranquilo. Yo estoy viviendo este momento de Mendoza. Es momento de Mendoza y de Cantor. A mí no me metan en sus cuentos. Yo lo he hecho a Cantor, solo que le he puesto que... Al final todos vamos a ir con el C. Yo no hablo de decir que está campeona o no. Yo he dicho que le va a ganar. Ya quedó claro, pero no te moleste. Ya quedó claro que es mano a mano tuyo con Cantor y tuyo con Omar. El cristal... Con Omar es parrilla, ¿no? Sí. Y con Cantor o seco. De lunes no. No, no, no. De cualquier otro día menos de lunes. Seco de lunes no. Nadie quiere seco de lunes. El U cristal es faltando una fecha, ¿no? O dos. Dos. El 12 de mayo, Día de la Madre. ¿Qué le faltan los guantes? Del local. O sea, del torneo local. A la U. A la U. A la U. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal visita a Comercientes Unidos? ¿En Chancas dónde es acá? Sí, Chancas. El local. 6-0. 7-0. ¿Quién? ¿La U le gana? ¿A quién? Chancas. ¿En dónde? ¿A dónde? De local. Ha mejorado Chancas. Por más que ha mejorado con el cambio técnico. No sé más, López. Ha mejorado. No, con el cambio técnico se metió. ¿Cuándo le metió a Guayao? Sí. ¿Cuándo le metió a Guayao? Sí, no, siete. Sí, pero Guancayo está de baja. Guancayo ya venía mal, ya. A Garcilaso ahorita le venía ganando y venía dominando el partido y jugando bien. Oye, los Chancas me tiró un 6, se aguarda con los Chancas. Los Chancas también vienen. Pero Guancayo venía mal. No, igual 6 hay que hacer 6. Mendoza te ha apostado. Dice que si pierdes, encierran en un cuarto. No, tú quisiste apostar cuando... No, no. Yo te he dicho que hay que esperar. No, yo te dije que hay que esperar. No entiendo esa parte que tú quieres esperar. No entiendo. ¿Por qué? Yo lo voy a esperar al señor cuando te emputás igual. Acuérdate. Pero tú juegas ahora. ¿Por qué no? ¿A que le juega quién gana nada más o quién campeona? ¿Qué van a jugar? ¿Quién campeona o quién gana? Yo quería apostarle quién ganaba el partido y él quería el campeonato. Entonces, yo debo esperar que llegue... Nada más, tú mira el partido. Mira. Mira. Tú tienes dudas de que... No, yo no tengo dudas. No, mira. Nada más cuando llegue el disputaje igual. Mendoza está desconocido. Mira. Mendoza está desconocido. Mendoza está desconocido.